¿Qué tal? Un cordial saludo. En la cárcel de máxima seguridad El Barne, en Cómbita, Boyacá, ya se encuentra el empresario Carlos Matos, quien tuvo que ser trasladado a estas instalaciones por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota. Allí estará en un pabellón que ofrece todas las medidas de seguridad con personal de custodia que brindará vigilancia permanente para evitar que se sigan presentando irregularidades en este caso. Mato Barrero se ha recluido en una de las celdas de dicho establecimiento, en las mismas condiciones en las que se encuentran las demás pruebas de la libertad. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció la creación de nuevas medidas carcelarias para que estos hechos de corrupción no vuelvan a suceder. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellón.